Hola amigos, estamos en el tercer descanso de este día 3 del Estrellas Poker Tour aquí en Barcelona. Quedan 17 jugadores, estamos ya en la rectísima final y uno de ellos es Igor, que bueno, Gabón, Igor. Gabón, Gabón. Bueno, que hay 17, sí que es verdad que estás corto, pero hay que pelear, ¿no? Sí, habrá que pelear porque hemos empezado el día con 100.000 y antes de la cena me he puesto en 1.500.000, hemos remado a tope. Y te ha doblado dos veces seguidas. Sí, dos veces seguidas a 400.000 y luego robando unos botes me he puesto en 600.000. Y bueno, luego ha habido una doblada, me he jugado un flip con nueves, no, con nueves sí, contra ASJ y han aguantado los nueves y me he puesto en millón y medio. Hemos ido a cenar, pues, a gusto. Bueno, estás en la mesa de los españoles, porque sois cuatro de los seis que estáis y Dani y Emilio se están ahí dando cera que no veas. Sí, parece que... Tú te testigo de excepción. Sí, yo ahí no me meto, parece que se han picado entre ellos dos y bueno, yo ahí no tengo nada que ver, yo aguantar las diez ciegas que tengo y a ver si me doblo y pa'lante. Oye, recuerdo que hace unos meses en Marbella estaba yo viendo la mesa final de Javi desde la distancia, te tenía a ti al lado, me acuerdo, y bueno, raileando aquella vez, ahora te toca a ti hacer un deep run, a ver si repetimos mesa final como Javi. Sí, a ver, pues eso, te digo que hay que doblarse una vez o dos mínimo y nada, y esperar a ver lo que sale y si no, pues hasta aquí hemos llegado y de 2.500 participantes yo creo que está bastante bien. Justo eso te iba a decir, que ya pase lo que pase, es que es un torneo tan multitudinario que es muy complicado llegar hasta aquí. Sí, la verdad que 2.560 jugadores pues en tres días se hace bastante duro y al final pues tienes que tener algo de suerte y pasar los niveles, como sea, aguantando. Bueno, pues nosotros no queremos ser premonitorios, te vamos a dar toda la suerte del mundo, te vamos a dar toda nuestra energía, a ver si os plantáis todos los españoles posibles en la mesa final. Y nada, Escarricasco por atendernos. A ti, gracias. Bueno, pues vamos a retomar el torneo en unos minutos, recta final, 17 jugadores que jugamos hasta 8, ojalá que Igor y el resto de españoles sean los que se meten. Hasta ahora.